¡Vamos! 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 el mundo con Patear, esto, es la banda polifónica en la Roquegua, ¡Ay, ay, ay! ¡Aquí, aquí, a Gacito Manuel! ¡Con que a toques el tacto! ¡Gosta y gosta, señora Isabel Gosti! ¡Ahora! ¡Gosta y gosta! ¡Qué rico baila! ¡Así, así, con más ganas! ¡Rusino a Jaguana! ¡Y esposa de lencia y alizaña! ¡Residentes de la Arequipa! ¡Gabón, cabón! ¡Gabón, cabón! ¡Dale duro, dene duro! ¡Micancio Arana y esposa! ¡Miglaviana Mamani! ¡Aquí, a Junto! ¡Lucio Gondor y mi esposa! ¡Qué bonito, qué bonito! ¡Qué bonito! ¡No, campan, si adicto! ¡Y siempre! ¡Con la banda solifónica central, ¡No quiero jugar!